Música 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 Somos la Choqueta Roc, venimos de Riva Rocha y de Valencia y es un placer estar así compartiendo una noche tan especial. Porque estas cosas hay que palparlos y saborexarles porque venimos donde venimos y es un orgullo y un honor por que le hagan a Paul de San Juan. La Paz, que acabo de comenzar en una casu popular que se le da un polleta. Señores, señores, aso es una cosa que me gustaría. Antoís vostés, la Choqueta Sinfónica. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cristian, vaya a la caixa! Ya hemos arrancado, que es el difícil. ¿Cómo están vosotros? ¡A ver! ¡Ay, no está muy bien! ¿Cómo están vosotros? Para estar mejor, vamos a hacer una casalleta. Y ya os aseguro, como eso va a ser todo lo mejor. ¡Saya, que sea ya! ¡Fica una copeta de casalla, por favor! ¡Fica una copeta! ¡Fica una copeta sense empinyol! ¡Saya, que sea ya! ¡Fica una copeta! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y ahora qué? ¿Migue? ¿Tu qué fas de mantenidor? ¿Me vas un poquito así la regla? Ahora ve el momento de hacer la saltación de la fallera mayor si estigué allí en Valencia. Pero vamos a hacer la saltación de la vuestra reina de las festas. A la que estiga preparada, vamos a hacer unas palabras dedicadas a ellas. ¡Chiqueta, me ura! ¡Gracias! Unas palmetas en diez de categoría. ¡Chiqueta, me ura! ¡Juene cari due slama! ¡É culpa, teúa! ¡I con agua se se flama! ¡Vamos! 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 La reina de las festas está presente. ¿Os agradaría que se alzara la reina y la reineta, no? Son dos. Que se alcen los dos un momento, por favor, que todo el mundo pueda contemplar esta belleza que tenemos. Un gran aplaudimiento. Cristian. Y ahora, vay a dedicaros unas bellas palabras. Que esperen que vos arriben al cual. Digo en la historia. Reines de las festas. Caminando, sóc de la muerte. Y vosotros, la estrella que incluye. Y que os ame tan esplendor. Bendita luz o faríeu que morirá del pistol. El traje de reina os senta con ver en campo. Y a que vore en este instante, les vostres tareces soñadores. Pero ves que ta figura, es imposible descriure, ya que no se alegra al liure la estampa de ta figura. Y una estoreta veía de ver a la pala de San Josep. Y yo pe. Y una estoreta veía de ver a la pala de San Josep. Y yo pe. 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 Ahora sí. Ahora sí. No perdona. Perdona. Presbicia, me han dit. Dio, eso es presbicia a todo. Diga-li. A eso es opera. Y la presbicia va aumentando. ¿Sabes lo que te voy a decir? La he dado perdón. Quina barra, gente? Anem a fer un melónar en la lluna, que es un sainet d'uns amics escriptors que les varen... Anem a musicar això, que això té molta gràcia. Així n'ls que anem a veure com ho sigues. ¡Gracias! 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 De la serie es las atulasificaron en rigor. A las comidas de la noche el proyecto alcanzaremos y relegaremos la laboral de la luna. y el santo el chafare y pincar en la bandera los curiosos estacionos pero me quieren una cosa que es que dan en la torre me quieren una de mis en la de forma muy humana un cartillo y la mano y una risa muy extraña que formaba el vestido para de vuelta a una soltana y espardeños de careta y la boca tonta brillada era un tío díxel del poble del mundo sánchez que venía a coñer de monarca y a plantar que venía a coñer todo el mundo sánchez que venía a coñer de mi y la boca y la boca y la boca y la boca que venía a coñer y la hoc y la boca y la boca ¡Gracias! ¡Gracias! I els astronautes amics, al xafar la lluna se toparen amb el tio Vicent. Així relateu un fragment de conversa tan relevant. ¿Eles sona la lluna o ¿Eles que están a vuestro? No, soy del Bosáfes y mi nombre es Vicente. ¿Trabajas tú para los russos en esta expedición o seas vía doble en acto de misión? ¿A 15 años? En el pueblo de Bosáfes, la tierra va pujar tan que ninguno me arrendaba un guardón para plantar un melonar. Pensé en un lloc, que era buena extensión, y pensé en la lluna, que no es paga contribución. ¿Y qué llevas en la mano? ¿Un apagado para medir la presión? Eso es una aixada bien grande, para ser un caballón. ¿Y esa entusional que tú llevas? ¿Ser traje espacial? Traje espacial? Una blusa de fallero y unas espardeñas d'espart. ¿Y ese montón de chataura? ¿Ser tu nave espacial? Nosaltres li diguem la diligència sideral. El mañá chuntá dosis dentro de un motor de una móvil, el manillar de un motocarro y de combustible hay guardén. ¿Y fuchó al invento? ¿Qué? Cent carcases y mil coes de ishides ensengüeren y explodaren, pegada en gran castañá, que en órbita enficaren. Ok, nosotros dejá usted para que pueda trabajar, que vamos a medir el carbono y ponernos a explorar. ¡Excel! ¡Menos medir carbono y menos explorar! ¡Y a chuperme, collons! ¡A coñir el melonar! I així va quedar la cosa de conversa tan relevant. Els dies de lluna plena, si mireu el satèl·lit, voreu una taca negra. És el tio Vicent, coñint el seu melonar. El tio Vicent, el pobre del busapés. El vieja la cuñir, que venía con ella, melondar ca pientlanta. ¡Gracias! De moment, teniu més oportunitats. Exacte. Això pot canviar, eh? En breus 60 anys, anirem cap xirant de la situació. Bueno, i ara què anem a fer? Ara anem a fer un pas doble. Pas doble, sabeu què és això? Això ho portem tots en la sang. Per molts ronqueros que vulguem ser... Tota la vida s'anava al ball i se ballava pas doble. I jo crec que tots, en un moment de la nostra vida, hem ballat el pas doble. El pas doble tota la vida. Aquí les dones també han aixutxat molt perquè portaven els homes allà. Tots hagués de ballar i companyia meva. Ja anàvem allà al gimnà del poble i amb sabates i amb xandales. Amb xandales, amb sabates negres i amb casetes. No us talleu perquè encara que estigueu en el mateix joc podeu alçar-se i fer el moviment del pas doble. Jo crec que això estarà ben dit, no? Del mateix joc, el metre quadrat... No se mereixeu molt, ja està. Un metro vinte. Este pas doble se diu... La guapa. La guapa. La guapa. I les pestanyes. I un ull de vidre també. Porta una gamba de goma. I de fusta porta a vosaltres. La guapa. La guapa. La guapa. La guapa. La guapa. Esretra. La guapa. No seεταιva. La guapa. I és bo, no se eveix. Si endavant. Sí. Es quinaPart de mi. No enhorabona. Al mes. que huye en cristal, que rímenes guardas, rímenes grisón, y corregues empanar. Festetza en una prueba, primer que la mire bien, que este pleno es que tiene, que es tu buena manera, y festetza en una prueba, primer que la mire bien, que este pleno es que tiene, que es tu buena manera. Festetza en una prueba, primer que la mire bien, que este pleno es que tiene, que es tu buena manera. Pues con tu buena manera. Tanto el masterchef y tanta historia. Ahora vamos a mezclar lo que es la charanga, la música toda la vida charanguera. ¿Cuándo sí heu tocado en una charanga? Seguro el brazo. Venga, claro que sí, pero si eso es auténtico. Y ahora vamos a mezclar la charanga con la música punk. Y vamos a hacer la punk charanga. Algo de fusión. Esperemos que esta un poco activa el cor, porque son canciones populares. De todas maneras... ¿Cuánta gente así habla en Valencia? Calce la mano. Bueno, vale, vale. Es que digo que estamos hablando y no nos entén, porque no reaccioneu... Pero sí, ¿no? Sí que nos enteneu. La pancharanga. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer la primera canción que nos dice que hará 35 o 37 años, que comenzaremos a tocar, que se llama Rock Rural y que muestra un poco de qué son las inquietudes que tenemos, el reivindicado único que es el de Paula, las sencillas de Ana Horta, etc. Y lo digo así. Son las fortes a voltar a casas de los hermanos y los padres no pueden ver en la ciudad y a las horas y las cuadras dicen que estén de la vuelta a trabajar. A trabajar, a trabajar, a trabajar. Ya, y lo digo así. Se te vea el pachayetán, que supade el prán, que te vea un rata mural, 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 a tu que te va a dar, a tu que te va a dar. Y yo me lo digo así. 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 Pero me dicen que eso no valía. Bueno, es el momento que, cuando necesitemos de la deuda pública, van a demostrar... Los gorizos que veo, ¿vale? Esta canción se dice La taronja no funciona. La taronja no funciona. La taronja no funciona. La taronja no funciona. Que metzaremos la mejor banda del mundo. La paz. La paz en paz. La paz en sucre. La paz en nori. La paz en melar. La taronja no funciona. La taronja no funciona. La taronja no funciona. Que metzaremos? Mira, metzaremos la San Juan, ¿no? Ay, San Juan, en paz. San Juan, en la canta en sed. San Juan, en la canta en dolina. San Juan, en la canta en merdera. La taronja no funciona. La taronja no funciona. La taronja no funciona. ¿Qué metzaremos? ¿Se metgemos a las fogueres? Si no. A las fogueres no. A las reyes de las bestias. Eso nos hace poco. ¿Qué está cremando? No son focos lejos, ¿eh? No son lejos. A música no hay focos. No son focos lejos. Sí, cariño, va. No me tengo cuatro no son flamas de cul que... ¿Aquí se metge? ¿Ella te fue a tocar? El cul no, el foco, ¿eh? Y estaba caleta, que sé. Bueno, a las reyes de las bestias. ¿Qué metzaremos a un personaje muy especial que le diuen Pascualet? ¿Pascualet? ¿Qué se pasa? Pascualet y María Adela. ¿Qué vos? Pascualet, ¿qué te vas a casar en Marialela? Sí, paga per ahí, paga per ahí. Unes paraules, ¿eh? Por favor, María Adela, que se alce. ¿Estás per ahí, María Adela? Segur que está. Papas, qué vergonya que te... No está, no está. Que eso es... Ay, ay, ay. Eso es improvisar. Unes paraules. Venga, unes paraules que te inmortalices ya. Pascualet, ¿qué te pasa? Diga, ya, morrate ahí al primer que me... Venga, por favor, venga. Dígame, dígame. Dígame, Pascualet. Dígame, Pascualet. Dígame, Pascualet. ¡Pascualet! Dígame, Pascualet. Dígame, Pascualet. Y ahora ya ve, ya ve la parte de la sorpresa que tenemos preparadas las músicas, que algunos de los músicos que eran así, van a ir así delante y van a tocar algo. Dígame, Pascualet. Dígame, Pascualet. Dígame, Pascualet. Este, 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 Mariano, y se muy chico. Eso es para ti. Dígame, y se chico. ¿Tú ven que te chico? Mira, mira, mira tú. Mira, mira. Rápida, rápida. Rápida para casa. Este es chico. La taronja no funciona. La taronja no funciona. La taronja no funciona. La taronja no funciona. ¿Qué tocarás? La taronja no funciona. La taronja no funciona. La taronja no funciona. La taronja no funciona. Ahí estoy en Berlín. Ahí es dignificante, Fabel. Bien, bueno. En Categoría. Y ahora, en Categoría. Se lleven las puces de Dalmonte. ¡Viene para que sí! ¿Qué tocarás? La casa ya pasó leo. La casa ya pasó leo. ¡Bravo! 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 ¡Pero que ellos sí son muy buenos! ¡Vale va! Quisca uno! ¡O una! ¡Viva! 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 ¡Bien! Cuideu, cuideu, a estos músicos y a este director. y a esta junta directiva que está ahí el seu presidente también cuideu-los porque es un tresor el que te dios y no es peloteo nos han tratado súper bien desde el principio hasta el final toquen barbaridades y el director es una canya así que cuideu-los cuideu-los s'ha acabado el pan s'ha acabado el soporte s'ha acabado el doy s'ha acabado el perre d'anar Moltes gràcies a la gent que hagi improvisat no era fàcil i crec que ha augmentat el divident considerablement Ara farem una cançoneta la xoqueta per així anem preparant el següent número que diu I el de l'oli ya está así I la, i la, i la I això és el autèntic ritme del rock plural I el de l'oli i el del l'oli ya está así I el de l'oli i el del l'oli ja està así i el del l'oli ja està así I el del l'oli ja està así El que guan en pronto, de sus pocas, ahora va a celebrar, y espera aún ya está en fe. El melodía, el melodía está así. El melodía, el melodía está así. El carco yo ya morra en lloc, donde sigue el señor, que al hora de sumer morir, pues un estribe. El barbao es, que es del barbao, el barbao es, pero al mar de lavables con tres. El sol y besos están plenados y el odio de fin a ir. Y el del odio, el del odio ya está así. Y el del odio, el del odio ya está así. El del odio ya está así. El sol y besos están para plegar, el preble s'ha fet maurar. Agapar el dolor, les bares i el sac, els camassos i ganes de tocar. El sol y besos están plenados y el que cuando ya plomo vol. El sol y besos están plenados y el que cuando ya plomo vol. El del odio, el del odio ya está así. El del odio, el del odio ya está así. El del odio, el del odio ya está así. El del odio, el del odio ya está así. El del odio, el del odio ya está así. El del odio, el del odio ya está así. El del odio, el del odio ya está así. ¡Gracias! 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 de Tarner es el mi nombre artístico, porque Tarner significa ternera. Aisí, es que ya lo sabeu. Cuando aneo a la carnicería le digo, fícame una quarta de Tarner y ese aprende la ternera. Al mil magas de las ullas de borregón que atalucan que mencha brosa de lorta y peo aigua de la txu. Siempre mencha natural y adictis ni conservas. Txu. 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 ¡Mandadón voy a hacer! ¡Mandadón voy a hacer! ¡Mandadón voy a mejorar! ¡Que se alimenta del axa! ¡Y por un desatuna! ¡Algada la rodilla en casa! ¡Y villarones en verdad! ¡Chuyen! 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 ¡Chuy La ambre se den agua y sí Julia la maridia la maella del envisano Julia, Julia, Julia Julia de Borreo Julia, Julia, Julia Julia de Borreo Julia de Borreo Y ahora se va a voltejuri La primera cosa que tenéis que contestar porque imaginéu-se casi la ropa de los brazos y el pica a las gregas y a la entornada El primer ingrediente que haremos va a ser la jocaniza y cuando os diga bien fuerte jocaniza si vos jocaniza, avisa chup, chup, churup, chup, churup chup, churup, chup, churup chup, churup Molt bé, molt bé Según ingredient va a ser la botifarra si vos botifarra agarra el tercer ingrediente va a venir el chorizo el chorizo el chorizo Molt bé y ya va a acabar la cansalaeta Preparados que es la última ¡Vaves! ¡Vaves! Sí, no sé, no! T��릴게요 Perdona El amor Xol Xol ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo no sé si voy a pillar Aquí hay una frase que Paco canta en melodía A que te arranque un pèl del cul Y todos y totes contestareu Es melodía Toca'me es collón Lo digo toca'me los cojones Que eso es pecado Y una chiqueta así davant Dime toca'me es collón Es que os diguem toca'me es cojones Es lo que dice Si no queda antes y contestéme A que te arranque un pèl del cul Toca'me es collón Bueno, está bien Ahora voremos el cul No me deixe ver ridículo Esto es como una pelea de gallos En el cul y en el cul A que te arranque un pèl del cul A que te arranque un pèl del cul A que te arranque un pèl del cul ¿Voleu una altra oportunitat? ¿Voleu una altra oportunitat del cul Sí? El públi que son A que te arranque un pèl del cul ¡Voleu una altra oportunitat del cul! ¡No se toquen los coñones, no se toquen los coñones, no se toquen los coñones! ¡Os se toquen! Ahora, Pesidecar, que es una zona de Monteguini, me enseñe algo que habla y canta en inglés. A ver, Paco, por eso. Hoy Pulas, dear, of all you... ¡Aquí son los coñones! Es que el nuevo inglés es de Glasgow. El de la faldeta, que porta la cara blanca y tal. ¡No es quien más quería, ayer! ¡Ale, va! ¡Acho! Acatara a que un pez del tú. ¡Tomé, eso! Acatara a que un pez del tú. ¡Tomé, eso! Acatara a que escollo. Acatara a que escollo. Acatara a que un pez del tú. ¡Gracias! 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 ¡Y ahora sí sentíteos muy la última! ¡Vamos a hacer ya la última! ¡Qué lejamos de la llena! ¡Si se fijan un poco de tonteros y tonteros, nos paremos en la carrera! ¡Pero es la última! ¡Molti tronquichillas para que torne mas aquí! ¡Genial! ¡Genial! ¡Gracias! ¡El ritmo rural! ¡Cuidéis llegando! Una de mis tigueros de reo sería una mano a la sincureta y la otra a la saludar con el español español. Un, dos, un, dos, tres, y... Ya no me maten, ya no me maten, pues te voy a este cantar, pues te voy a este cantar, yo salvare, yo salvare, yo salvare, a la calificada, a la calificada, el bonana de momento... Al cante Garrofes, que de Tamauelo, bella per la rosera... Arriba allí, aquel desastre que me han fet, que barbaridad, tu me sages la campanera. No nos digué, a tu padre, no nos digué, a tu madre, no nos digué, a tu abuelo, no nos digué, al teu jardín. Que les garopes, on les s'han portat, on 12 anys, on les s'ha espiolat. Molt bé, i ara quan jo diga una, dos, tres, i ja, els setes braços i xillem ben fort, per favor. Atenció, un, dos, un, dos, tres, i xillem ben fort. No faltant, desplegarem les temes, i si no les volen perdre, les sempre trobaré. Borra, no sé, no en casa, casi no fem res. El que borra més que un dos, xacarrere, uó. Xacarrere, xacarrere, uó. Xacarrere, xacarrere, uó. Xacarrere, uó. Xacarrere, uó. Molt bé. Xacarrere, xacarrere, uó. Xacarrere, uó, xacarrere, uó. Vó, dura, uó. Xacarrere, uó. Xacarrere, uó, ni! Molt bé, germen! ¡Gracias! 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 Señor director, ¿lo fem? ¡Sí! ¡Una más! Estaremos a hacer un concurrido de canciones tradicionales. Espero que os agrada. En ese así ya se despedirem. Donarles gracias a toda la gente que ha apostado a nosotros para hacer este proyecto. Yo no sé si lo has visto alguna vez, de una pasada de carácterísticas, pero mezclar lo que es rock, light y rural en una banda sinfónica es muy complicado, es muy difícil, pero gracias a lo que ha hecho el director, como he dicho antes a la empeño del presidente Pepe y a toda la Junta Directiva que han trabajado de lo lindo montando, desmontando, hasta el día, hasta el día, hasta el día, hasta el día, hasta la hora gracias a la Junta por haber también confiado en nosotros, a los Reyes por representar a este pobre tan bonito y a todo el público por estar ahí sentados nos falta tener y apostar en la cultura, por supuesto en una cultura segura, pero que no hay que hacer cosas, hay mucha gente que tiene ganas de expresar sus sentimientos musicalmente hablando y eso es lo más grande que más de San País ¡Motras, no hay problema con Dios! ¡Maria Rosa, qué bonas tardes! ¡Qué bonas tardes! ¡Tens una figa con un cabal! ¡Estoy de una casa cariño, 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 cariño... ¡Portan palmito y otra vendan! ¡Maria Rosa, qué bonas tardes! ¡Qué bonas tardes! ¡Tens una figa con un cabal! ¡Estoy de una casa cariño, 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 cariño! ¡Cara va a ser ardor! ¡Ya me siento, caranora! ¡Ya me siento, malvora! ¡Y esa pared de entrada! ¡Cara va a ser ardor! ¡Cara va a ser ardor! ¡Cara va a ser ardor! Voy a hacer que no agote, voy a hacer que no agote, voy a hacer que no agote. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!